Bueno, decirle de que eso de lo que ha estado ocurriendo ahorita en la mañana de la pagaduría a mí me sorprende grandemente porque el día de ayer a la hora que yo me retiraba yo observé en una de las puertas, yo no le puedo decir si en otras puertas había pero en una de ellas, a mi paso, yo observé eso y yo no le puedo decir quién pudo lanzar eso sencillamente yo lo observé nada más ¿Qué era? ¿Qué era? No sé, no puedo decir qué puede ser ¿Te aviso a la policía usted? No, yo no tengo tiempo para eso, a las 8 de la mañana tenía que estar en la reunión de media ahí me he conducido a las 8 de la mañana y hoy que me encuentro acá no puedo decir qué tipo de líquido puede ser